Pues también ya cambiar de tema, y le pido a don David que nos grave para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Vicente Serrano, quien se encuentra en estos momentos ahí, en Hermosillo, Sonora, para el informe de gobierno de Alfonso Durazo, y está en estos momentos con el dirigente del PT en el Estado, con Ramón Flores. Te saludo primero con mucho gusto, Vicente, te mando un abrazo, y hoy, pues bueno, hasta mencionado por el presidente López Obrador, confirma que no nos da ni para el café, pero que vaya que ve sin censura, siempre ve sin censura, y nos considera mucho muy inteligentes. Te saludo con mucho gusto, Vicente. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Y saludo a la gente, a las miles de personas que están conectadas en esta transmisión en vivo y en directo de Sin Censura, desde mi tierra, desde el corazón de mi tierra, la capital de mi tierra, Sonora, acá en Hermosillo, en donde, en un par de horas aproximadamente, poco menos, el gobernador morenista de este Estado, Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad Pública, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pronunciará, dará su primer informe de gobierno. Y aquí estamos, presentes, con Sin Censura, para llevarle todos los detalles a la gente que nos está viendo y escuchando. Gracias por sumarse a Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y bueno, ya que me tiras la curvita esta del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que confirma que estamos del lado correcto de la historia, el presidente, con sus comentarios. Ni chayote, ni café, ni nada. Y a pesar de las campañas en contra de Sin Censura, a pesar de que nos llamen paleros, a pesar de que nos digan neochayoteros, pues qué mejor que el presidente para aclarar estas cosas. Y qué bueno que está al pendiente de las controversias, de la polémica que se arma en redes sociales. Y bueno, pues agradecerle también al primer mandatario de la nación que tome en cuenta lo que yo escribía ayer en redes sociales. Y lo sostengo, lo sostengo porque hay algunos que se hacen pasar por obradoristas, que golpean más que panistas y que arremeten contra los que desde nuestra trinchera independiente hablamos de nuestra verdad. Yo insisto, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Lo que buscamos es una audiencia inteligente, diferente, un debate intenso de ideas. Pero bueno, el que se lleva se aguanta. Y mi querido Toño, creo que queda claro esta situación. Fíjate que en Sonora se está dando un fenómeno que podría servir de ejemplo. Y grábeme, don David.